Tiene que presentarse la próxima semana, ¿cuál es la situación que se le ha hecho? ¿Y el resultado entonces? ¿Calidad de testigo, investigado, cuál va a ser? Es su calidad el de investigado. ¿Otra persona más o algún funcionario que va a ser citado? Sí, hay un responsable que es el tema también de finanzas, conjuntamente con otro... Pero sin embargo ya, como han podido evidenciar, ya se ha dado cumplimiento con actos que se tenía referente a esta investigación. Ya también han manifestado los consejales que van a hablar con los pobladores en su conjunto para que permitan también la continuidad de la actividad de la alcaldía con la actividad en que no se pertenece la sociedad en su conjunto y dejen que el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Boliviana, hagan su trabajo y se llegue a la verdad histórica de los hechos. Se ha hecho las diligencias correspondientes, se ha hecho el allanamiento y registro de material o prueba documental de la cual consideramos para nosotros va a ser muy pertinente para la averiguación material e histórica de los hechos denunciados y consideramos irrefutables convicción para que lo manifestado a través de tanto de denuncia como de querella presentada va a poder ratificarse conforme a toda la documentación acumulada y prueba que se ha podido recolectar el día de hoy. Nosotros hasta el momento, conforme a los informes técnicos, informes legales y movimiento de partidas presupuestarias, se ha identificado hasta el momento en nueve carpetas y 110 carpetas, alrededor de 130.000 bolivianos. Hoy en Notivisión tenemos estos temas.